Hoy, ostento con mucho orgullo la candidatura al Senado de la República. Espacio de debate y de construcción de grandes decisiones para México. Espacio para la transformación y espacio para la esperanza. Desde ahí, y como desde siempre, lucharé defendiendo los derechos humanos, la democracia, la justicia social y económica. Estaré al lado de las mujeres, de los más necesitados y de quienes siempre estuvieron convencidos de que era posible algo distinto, algo mejor y algo bueno para el país. Hoy sabemos que todo eso es posible. Siempre lo hemos creído y eso ha alimentado también nuestra esperanza. Hoy surge el reto de consolidar esta transformación. Incrementar los programas sociales, promover aún más el desarrollo de la nación, cuidar la voluntad popular y seguir combatiendo la corrupción. Impulsaremos reformas que devuelvan a nuestra Constitución su verdadero sentido social. Y yo les digo, por el bien de todos, claro que lo vamos a lograr. Es tiempo de mujeres, pero de mujeres transformadoras. Y les recuerdo, la lucha sigue.